¿Cómo abordar las disfunciones del sueño con la tecnología NESA? Soy Fabiola Molina, fisioterapeuta y experta en neuromodulación no invasiva y hoy vengo a hablarte del enfoque que puedes darle al tratamiento con NESA de las diferentes disfunciones del sueño que existen. Primero tenemos que hacer una buena anamnesis del sueño, para eso tenemos el curso 4SD e incluso muchas veces tendremos que abordarlo con diferentes técnicas, no solo con la tecnología NESA. Una vez tenemos claro cuál es el origen, tenemos que plantearnos si el paciente tiene mucho estrés, si hay dificultad a la hora de conciliar, a la hora de empezar a dormir o si el paciente tiene muchos despertares, por ejemplo. También puede haber pacientes que duerman relativamente bien porque no se despiertan por la noche, pero por la mañana se levanten cansados, lo cual quiere decir que a lo mejor su calidad del sueño y sus fases del sueño no han sido las adecuadas. En el caso de que el paciente refiera o que haya una conexión con el estrés, el tratamiento deberá ser efectivamente para tratar el estrés, para tratar la ansiedad. En este caso ubicaremos el electrodo en las sesiones específicas, en el manubrio de esternón, con un programa 2 para ir a vago ventral y un programa 7, 45 minutos o el resto de la sesión que queramos realizar. De esta manera vamos a conseguir que el paciente suba el parasimpático y se sienta mucho más relajado, lo cual hará que sea mucho más fácil que concibe el sueño en las primeras horas de la noche. Después podemos tener pacientes que tienen muchos despertares nocturnos y esto puede ser también debido a problemas en el ritmo circadiano. Como sabemos, el núcleo supraquiasmático es uno de los principales núcleos reguladores de todos los ciclos del día, entre ellos el sueño, y para ello podremos ubicar el electrodireccionador en las fases más específicas, en el nacio o en la sutura frontonasal, con un programa 2 también para ir a esa parte anterior del córtex refrontal y ese núcleo supraquiasmático y un programa 7 el resto del tiempo, 45 minutos, o si queremos hacer una sesión más larga también podríamos. Y por último también tenemos esa parte importante que es la melatonina. Son pacientes que van a mejorar desde las primeras sesiones porque ubicamos el electrodireccionador de manera cervical. Entonces ese tratamiento con un programa 7, por supuesto, que es el programa estrella, también podremos realizarlo de manera más prolongada en el tiempo. De esta manera podemos abarcar las principales difusiones del sueño que existen, por supuesto hay muchas más, hay parasomnias, y para eso te recomiendo que hagas el curso del 4SD donde se habla de una manera mucho más extensa de todo esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.